La misión del departamento es entender en los delitos tipificados en el artículo 303 que puntualmente hablan de lo que comúnmente es denominado y conocido como lavado de activos. Es una maniobra a través de la cual se intenta darle apariencia de legalidad a dinero obtenido en forma ilegal. Una vez que culminada la tarea de los investigadores por narcotráfico, nosotros lo que procedemos a hacer es la investigación financiera para desbaratar por completo la organización criminal. Nuestro trabajo no se cierne únicamente a las dependencias policiales nuestras que contamos con profesionales idóneos en diferentes rubros como es el campo contable, como es el aspecto jurídico y aspectos cibernéticos, sino también trabajamos en conjunto con la sociedad. La sociedad para ello posee distintas instituciones que cooperan, tal es el caso del Banco Central, la FIP, la Unidad de Información Financiera. Toda esta información es analizada por los expertos que tenemos en materia contable. Una vez analizado este desarrollo, se continúa con la tarea de campo. La tarea de campo es fundamental para determinar que lo establecido en la documentación es fehaciente. Una vez hecho, se dan los materiales al juzgado como para proceder a allanamientos y el desbaratamiento que es lo que queremos, el fin último de las organizaciones criminales. Como operativo de relevancia, la operación Poseidón 2, que es una continuación de Poseidón 1, donde se procedió al secuestro de más de 300 vehículos. En esta ocasión se continuó con el trabajo de una organización, sobre una organización en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata. Esta organización se conformaba por varios integrantes que conformaron empresas y agencias de venta de vehículos. Asimismo, en este procedimiento también se secuestró gran cantidad de dinero y más de 200 vehículos que quedaron a disposición de la Justicia Federal. Como resultado, esto para nosotros es fundamental, seguir desbaratando organizaciones criminales de este estilo también para, a través de esos desbaratamientos, lograr que esos materiales pasen al Estado. Esos vehículos que... La intención nuestra es que el día de mañana esos vehículos, ahora en lo pronto, conformen el patrimonio de una escuela, integren acciones sociales, también para que sean distribuidos dentro de las fuerzas, que se vuelva ese patrimonio criminal a la sociedad. Más allá de que hay una legislación joven en este campo, podemos nosotros estar orgullosos como Policía Federal de los trabajos realizados. Este es uno de los últimos que se realizó, pero ya venimos con muchos procedimientos, con buenos resultados y, bueno, realmente evidencia en el profesionalismo que se le pone desde la Policía Federal a esta temática.